Vamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan esta noche, ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. Además, no olvide que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con tech. Recuerde que los resultados de los ganadores de esta noche serán publicados a través de la página web www.loteriadeltolima.com y también en las redes sociales. Los invitamos a que nos sigan, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Lotería Tolima. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy, así que en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche 2 mil millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar su billete de Lotería del Tolima en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com en los puntos de la red Efect y en los puntos de la red GanaGana y de Chance de todo el país, en los puntos de venta de droga la rebaja a nivel nacional, siendo parte del club de clientes VIP o también llamando a domicilio al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los 2 mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número 2, 8, 7, 3 de la serie número 7, 4.